Los materiales que utilice para hacer este adorno girasol son Lana acrílica gruesa Un crochet 4.5 Una aguja lanera Y una tijera No olviden compartir este video y suscribirse a mi canal si aún no están suscritos También es muy importante que se suscriban a mi segundo canal de crochet En la cajita de información y en los mismos comentarios siempre estoy dejando el link hacia mi segundo canal Vamos a empezar con color marrón o beige haciendo un anillo mágico Voy a levantar 3 cadenas que sería una vareta Levanto una cadena de separación Tomo hilado y dentro de este anillo tejo otra vareta Repito una cadena de separación Tomo hilado y vareta dentro de este anillo Continúo de esta manera hasta tener 12 varetas separadas por una cadenita Terminamos con una cadena al aire y hacemos un punto deslizado en nuestra primer vareta Que sería la tercera cadenita Tenemos la primera vuelta terminada Pasamos hilado y cortamos y tiramos del hilado más corto para cerrar el anillo En esta vuelta número 2 voy a utilizar color amarillo Vamos a pinchar en cualquiera de los espacios que tenemos entre varetas Paso el color y levanto dos cadenas Tomo hilado y tejo una vareta dentro de este mismo espacio Lo vamos a tomar como una muta Ahora voy a levantar tres cadenas Tomo hilado y voy al siguiente espacio entre varetas Donde está la cadenita al aire de la vuelta pasada Dejo una mota de dos Paso por dos Tomo hilado y lo repito una vez más dentro de este mismo espacio Paso por dos Y ahora tomo hilado y cierro todo junto y tengo mi segunda mota Repito tres cadenas y en el siguiente espacio Otra mota de dos Continuamos de esta manera durante toda la vuelta Recuerden nos vamos con tres cadenitas Terminamos con las tres cadenas y hacemos un punto deslizado en el centro de nuestra primer mota Para terminar esta vuelta número 2 Pasamos hilado y cortamos En esta vuelta número 3 voy a utilizar color verde Vamos a pinchar en cualquiera de los espacios de cadenitas de la vuelta pasada Levanto tres cadenas que sería una vareta Tomo hilado y tejo otra vareta dentro de este mismo espacio Levanto dos cadenas Y repito dos varetas dentro de este mismo espacio Entonces tenemos dos varetas, dos cadenas y dos varetas en el mismo espacio Ahora tomo hilado y en el siguiente espacio repito Dos varetas Dos cadenas Continuamos de esta manera durante toda la vuelta Terminamos con un punto deslizado en la segunda vareta Para empezar la vuelta número 4 lo que vamos a hacer es hacer Un punto deslizado donde están las dos cadenitas Levantamos dos cadenas y en este mismo espacio voy a tejer dos varetas Y ahora lo que voy a hacer es ir a donde están las dos cadenitas Y tejer un punto deslizado De esta forma va a caer el tejido hacia abajo y nos va a quedar como esta forma Ahora donde estamos en estas dos cadenitas y este punto deslizado repetimos dos cadenas Y dos varetas en el mismo espacio Y cerramos Con un punto deslizado en las dos cadenitas De esta manera vamos a tejer en esta vuelta Cuando terminamos hacemos un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejimos Donde están las dos cadenitas Pasamos hilado, cortamos y ahora vamos a esconder los hilados que tenemos para esconder Una vez que escondimos los hilados de esta forma tenemos nuestro adorno girasol terminado Son súper fáciles de tejer y súper rápidos y le podemos dar muchas utilidades No olviden comentar este video y suscribirse al canal si aún no están suscritos Gracias por ver Gracias por ver